hola 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 chicos como estan yo soy abacho y el dia de hoy les traemos un videito de asmr los sonidos mas relajantes que te ayudaran a dormir y a desestresarte y bueno chicos antes de comenzar no se olviden seguirme en mis redes sociales dar like suscribirse y comentar el video y sin mucho texta ahora si comencemos con el video 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 si comencemos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.